El personal de mantenimiento de la alcaldía de Jiquilisco siguen trabajando sin descansar, siguen manteniendo limpia la comunidad, ellos a tempranas horas llegan a su trabajo y comienzan este labor, es muy admirable como con entusiasmo trabajan sin despegar hasta la tarde. También agarraban su corvo y se unían así a picar también las ramas que se encontraban en el pueblo de Jiquilisco para mantener una ciudad limpia. El alcalde Misael Pérez está muy pendiente de llevar siempre este proyecto adelante. Se siguen esforzando duramente. Vemos que no les da pena agarrar su araña, agarrar su pala. Bien, así también el jefe de departamento se unía. Así agarraban su corvo nuevamente para ir peinando. Iban encontrando esas ramas por las orillas de las calles y no dejaban nada. Qué hermoso es ver estos jóvenes trabajando duramente. Personal de limpieza de la alcaldía de Jiquilisco. No cesan todos los días trabajando duramente para mantener una ciudad limpia. Como trabajan unidos sin renegar en ningún momento. Así también ya se trasladaban al lugar donde iba a ser depositada la basura. Y iban muy contentos disfrutando tras ir encaminándose hacia el lugar destinatorio. Siempre con imágenes de Carlos Enlay. Seguimos siempre pendiente llevándote la noticia. Esto es en el municipio de Jiquilisco. El trabajo personal, como volvemos a repetir, de la alcaldía municipal de Jiquilisco. Sigue trabajando duramente. Es de aplaudirles porque se esfuerzan. Es un trabajo muy duro y ellos lo desempeñan con mucho entusiasmo. Vemos también que no se quedaba atrás Don Gerson. También agarraba ese mismo rol para seguir adelante. Noticias para Carlos Enlay. Si te ha gustado el video, compártelo y dale like.